La propuesta que salió desde la Secretaría de Ambiente es que la planta de tratamiento de residuos pase a formar parte de la Secretaría de Ambiente. Yo creo que es un buen esquema como para trabajar y que este problema que teníamos de descoordinación entre estas dos patas de la gestión integral de residuos pase a depender de una sola área y que se puedan gestionar todas las cosas a partir de una sola área. Bueno, nosotros a partir de la semana que viene ya vamos a estar trabajando en la planta, la Secretaría de Ambiente. Vamos a ingresar no con una figura de gerente como se venía trabajando, sino con un equipo de trabajo. Va a haber aproximadamente cinco personas que van a estar trabajando y haciéndose cargo de lo que tiene que ver la parte tanto operativa como técnica de la planta que van a depender de la Secretaría de Ambiente. Como te digo, una de las cosas principales que tenemos que hacer es solucionar algunas cuestiones técnicas que son las que están pasando ahora, pero por otro lado, y que es muy importante, es volver a que la planta se encuentre de manera operativa, que es lo que está pasando. Hace muchos meses que la planta no está funcionando y esa es la realidad. Pero para esto, nosotros, de manera necesaria, tenemos que realizar ciertos acuerdos con nuestro personal y escucharlo y saber bien cuál es su opinión, su forma de vista, poder tener un diagnóstico. Por eso estamos trabajando, yendo a la planta para tener algunas entrevistas con los empleados. Y por otro lado, ayer nos juntamos con los delegados gremiales, tanto de la recolección de residuos como los delegados de la planta. Y estuvo también participando Osorio de esta reunión. Bueno, yo estuve también acompañado por el intendente y por el director que tenemos en el área de recolección por parte de la municipalidad, para poder acordar algunas cuestiones de funcionamiento. Y además, darles la noticia de cómo queremos que empiece a funcionar todo el sistema de recolección. El intendente, en alguna declaración, dijo que los problemas que se generaban eran a través de movimientos gremiales o definiciones que hacían internamente los delegados. Sí, a ver. La reunión de ayer tuvo que ver, por un lado, para poder conversar cuestiones técnicas y cuestiones laborales, pero después también tuvo una parte que realmente fue la parte más enriquecedora de la reunión, que tuvo que ver con poder limar este tipo de asperezas que muchas veces está entre el empleador y el empleado. En este caso, bueno, nosotros como cabeza de la municipalidad tenemos que tratar de poder evitar cualquier tipo de conflicto. Y la verdad que ayer fue una charla que tuvimos casi dos horas y media y la verdad que nos pudimos poner de acuerdo y realizar una especie de acuerdo donde nos comprometemos a trabajar de manera muy ardua para poder solucionar los temas que tienen que ver con la gestión integral de los residuos. Tanto con la recolección como con la planta. Y la verdad que yo me fui muy contento de manera muy satisfactoria cuando terminó la reunión me terminé comunicando con uno de los chicos delegados que nos brindaron mucho apoyo porque, a ver, la municipalidad yo siempre digo lo mismo. Más allá de estos tironeos que muchas veces hay entre el intendente, entre los secretarios, entre los delegados gremiales y los dirigentes del gremio, el fin que tiene la municipalidad y es la manera que yo lo veo es que nosotros trabajamos para los vecinos. Más allá de lo que se pueda muchas veces percibir, el último fin es poderle brindar los servicios a los vecinos. Muchas veces son buenos servicios, otras veces no son tan buenos, en el medio van pasando cosas, pero no tenemos que perder de vista eso, que nosotros estamos acá para brindar servicios a los vecinos. Y nos pareció bueno tener esta reunión para poder lograr un acuerdo entre nosotros y la gente del gremio para poder trabajar justamente con esto que te digo para trabajar para todos los vecinos de Skell.